¿Qué es la decisión electoral? ¿Qué es la decisión electoral? Yo planifico, yo evalúo, yo digo y opino en qué condición está mi comunidad. Y lo coloco. Tengo tales cuales cantidades de problemas. La escuela venezolana de planificación, pero después que identifico, también propongo de qué manera nosotros dentro de la comunidad podemos resolver. Un proyecto de cómo formar a un millón de personas en un periodo de seis años. Desde el uno hasta el diez. Y evaluar qué podemos hacer en uno, de acuerdo a la necesidad que aprobó la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos. Y luego de allí, con estos años yo me puse a reflexionar sobre qué fracasamos, qué fracasamos, qué fue lo que allí sucedió. Es verdad que la comunidad, quizás hay algunas comunidades que falta algún apoyo en relación a su formación. Es verdad. Porque para empoderarnos, para gobernar, para ejercer y para ejecutar hay que formarse. Es verdad. Y para eso tenemos algunas instituciones, la escuela de cuadros del poder popular, que es la escuela de formación, donde nosotros tenemos un espacio para empoderarnos, organizarnos y aprender todo lo que necesitamos. Y hay instituciones que están creadas para eso, para que la comunidad se empodere en su proceso. Entonces, allí le planteaba anteriormente que se hace esta evaluación, donde evaluamos toda esa necesidad y dentro del poco conocimiento que hay más pequeñito de nuestro vecino. Tiene conocimiento y da aportes importantes, muy exitoso, porque está el albañil, está el calpintero, está el obrero, está la ama de casa, la que toda la vida nadie le enseñó cómo se cose. Pero hoy es tremenda costurera dentro de la comunidad. Esa costurera es una formadora. Eso es poder. Eso es poder. Eso es poder. Donde nuestra gente, que está pescando, sabe cómo preparar el buen guiso. Y entonces, ese guiso, lo enseña a un colectivo. Y eso es poder. Donde esos calpinteros, que nadie les enseñó, sino lo aprendieron con esfuerzo, con sacrificio. Esos son gente, herramienta y fortaleza dentro de nuestras comunidades para avanzar. Porque ellos son nuestros emperadoronadores, los que nos van a orientar dentro de las comunidades que tenemos. Jóvenes, desorientados, mucho ocio, mucho problema de tiempo libre, ¿no? Y dentro de todo este plan, nosotros poco a poco, y estoy hablando desde un nivel muy bajito, porque hay otros niveles que son un poco más alticos. Y entonces ahí vamos. Pero, el que está bajito, busque el que está más altico, y hacemos unos enlaces, para que lo que tú sabes, tú me traigas un poquito para acá. Y ahí engranamos. Y ahí nos empoderamos. Luego de allí, de todo este trabajo que se ha hecho, y logramos que dentro de la comunidad hay el abogado, el contador, el publicista, el que estudió, el que pasó por la universidad. Y ahora, quizás, su nivel no le permite enseñar a la base, a la comunidad. Pero hay otros, que aunque estén en ese nivel, te dicen, oye, de verdad, no tengo muchísimo tiempo, ¿verdad? No tengo, por mi trabajo, por mis compromisos, pero quizás yo te puedo dedicar el sábado de 8 a 10. Ah, bienvenido, vamos, venga para acá. Y ahí vamos, aprovechando todas esas oportunidades que hay dentro de las comunidades. Luego de allí, pasamos a otra etapa, el resto de las leyes, la economía comunal, poder popular, contraloría social, planificación. Que todo este conglomerado conforma lo que llamamos la ley de las comunas. La comuna en ningún momento quiere ni desplazar, ni apoderarse de los espacios que están dentro de las comunidades. Nosotros, en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos, evaluamos, proponemos, cada comunidad por separado, discute, debate y apruebe. Luego, eso va a una sala, que la llamamos la sala de batalla social, donde todas esas discusiones llegan a la sala. Y en la sala se evalúa todo esto, y de acuerdo a las propuestas de la comunidad, entonces se aprueba, de acuerdo a lo que vino de la comunidad, opina, ah, mire, todo este colectivo, en su mayoría, opina que desea conformarse como comuna. Ah, ok. Bueno, bueno. Entonces, bueno, vamos aquí, porque en esa reunión de la sala, donde tenemos cuatro o cinco mesas de trabajo, allí se convoca a ese colectivo, que son los voceros y voceras de los diferentes consejos comunales, para que se apruebe allí el equipo promotor, provisional, que debe darle impulso a esta gran organización macro. Cuando allí se está elaborando todo esto, ya venimos de unos consejos comunales, que de una manera u otra han encontrado el camino y la herramienta para que ya no tenga que decirle a los señores de la alcaldía, mire, yo vengo con la carta para que me arregle la carretera, o para que me arregle la escalera, o para que me haga... No, 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 no. Eso pasó en la historia. Ahora, la comunidad ejecuta. 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 Y les voy a decir algo, para los ilustrados. La comunidad es sabia. Sabia. Inteligente. Rinde. Es contralora. Y sabe cómo hacer las cosas. Mientras la alcaldía, o la gobernación, o la institución, o quien quiera, va a hacer un proyecto. Y ajá. Entonces, no, por esto, por aquello. Ah, el proyecto vale... Millardo de bolivras. Ah, ok. Perfecto. Ah, pero venga acá. Y esta cerita, bueno, pero pásenmelo a mí. Nosotros vamos a presentar el proyecto. Ah, ok. Bueno. Y le presentamos, ¿no? Y nos sentamos. Ah, vamos a hacerlo así. Buscamos los técnicos, por supuesto. Para que nos apoyen en lo que es la elaboración y el presupuesto y todo lo que necesitamos. Ah, pero cuando llegamos ahí con nuestra calpita y le decimos, aquí está el proyecto. Consejo Federal de Gobierno, aquí está el proyecto. Lo vamos a hacer nosotros. Ah, el proyecto. Aprobado. Ah, el proyecto solicitado. Doscientos millones de bolívares, doscientos mil bolívares. Y venimos a ejecutar. Ah, bien, ahí tenemos todo un control. Eso no es el loco. Ahí tenemos una cantidad de gente comprometida que ese proyecto se ejecute y que no quede excedente para hacer otra obra en la comunidad. Eso se hace así. Ejecutamos el proyecto. Una caminería. Presupuesto, porque el técnico dijo, ajá, doscientos mil bolívares. Perfecto. Venga técnico, venga maestro de obras nuestro. Reconocidos por la comunidad. Quizás no tengan un título. Pero están reconocidos por la comunidad porque tienen años trabajando dentro de la comunidad. Y todavía no se le ha caído la primera casa. ¿Ven? Entonces están reconocidos. Entonces, ese maestro de obras nosotros lo reconocemos. Y, véngase para acá. ¿Cuánto es que vamos a comprar material? Aquí está el proyecto. Ah, perfecto. Bueno, vamos a comenzar. O cero. ¿Cuántos maestros de obras necesito? ¿Cuántos albañiles? ¿Cuántos obreros? Dígame un plan, por favor. Por favor, dígame, sencillamente, ¿cómo vamos a ejecutar? Usted simplemente me coloca en ese papelito, que va a ser la primera semana, que va a ser la segunda, que va a ser la tercera, que va a ser la cuarta. Para ello lleva contraloría de lo que usted está haciendo. Y sabe que lo está haciendo. Y yo le pago por su obra que ejecutó. Yo le pongo su material ahí. Y usted terminó su obra allí esa semana, usted el viernes venga que el señor del Banco Comunal le va a pagar. Cuando contraloría, le manda el papelito. Epa, sí, el señor hizo su trabajo en la semana. Así es que trabaja. Ese es el poder popular. Farta, de verdad, sí, cómo no. Quizás me dirá, no, pero sí, de repente eso es allá, pero hay muchas que no lo hacen. No, no importa. Pero todos. Vamos para allá. Todos vamos para allá. Todos. Porque no es paz. No recuerdo.